Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, mirad ya como va pigmentando esto mirad que rojo, impresionante, y no es de los más rojos que está haciendo, mirad este año os lo digo de verdad, mucho más rojo, os lo digo con todo el corazón mirad que mosaico que están pigmentando mirad, mirad ahí, por ejemplo mirad ese de ahí, y todavía no termina de pigmentar, pero mirad como para con el alizón de los primeros, estos son los que menos valen los que menos valen, es decir, mirad mirad el rojo, que tiene ese pájaro, yo creo que hasta me estoy pasando un poquito el hipocromo, mirad y mirad ese de ahí, y mirad que buena pinta mirad, 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 mirad ese de ahí mirad esa es la espalda que tiene mirad, ahí se ve bien pero que es que, mirad aquí, voy a soltar unos pocos que si queréis os digo en el próximo vídeo, la pasta de pigmento, que es esta, todo lo que le he hecho yo a la pasta de pigmento que se la bebe es que es impresionante y la cámara nos aprecia bien, 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 mirad, a ver, si puedo gastar ese de ahí mirad ese rojo a la blanca ese, ese, ese ese está pigmentando, mirad si es blanco, eh pues mirad la parte de abajo y los mosaicos no os digo nada, eh mirad yo como siempre lo digo yo este año he cambiado la pigmentación una de las mejores, mirad los mosaicos blancos y rojos mirad, este de ahí, una mosaica ya desde el tirón se ve, mirad mirad, mirad los hombros que tiene ya las caretas pero mirad por ahí ya ese es marfil en fin no me voy a entretener porque si no, aquí no paramos vamos a soltar unos poquitos de pájaros a pigmentar venga esto estará un poquito estresado pero esto está aquí preparado para la guerra ya, para el combate vamos a soltar aquí unos pocos están ahí ahora tendrá las colas sin diré por qué por el no pin porque se lo he hecho para que lo suelta aquí y las colas no se las tocan pero bueno poquito a poco mira que mosaico ese de ahí vamos a ver si sale la cosita bien si no se estropean aquí los pajaritos y ahí tengo una bandeja de amarillo que ahí están las bandas de amarillo o la blanca venga vamos estos para afuera estos son todos rojos a la blanca ¿por qué? mirad lo ven ahí están los nuevos dándole la bienvenida y les pongo que irá el bizcocho en bajo y ahí están los otros que llevan más un poquito más tiempo pigmentando y después lo ahí lo echaré otra vez a ver si lo puedo que encima se me va mirad ese de ahí el que está comiendo el arpiste las torvas ya os vi las torvas de lo mejor de esto lo ves ahí caga y no le pilla y no mancha el suelo pena ya estoy mucho menos con esto que con una torva de arpiste es normal está los paro ahora un poquito asustado y ahora es normal que se me escape vamos con ahora mismo a soltar unos poquitos de amarillo se está también pigmentando que tengo que mostraros como como hago lo que la pasta de cría de amarillo obviamente en el bebedero le pongo dos para que identifique el azul con el agua y la gota cayendo que ahí no para de la gota caer a ver si se ve a ver espérate momento que lo voy a sacar porque tengo que echarle un rato de vistazo tengo que echarle con vistazo y me gusta mirarlo antes mirad los amarillos a la blanca ahí a volar que se pongan fuerte mirad desde por ahí blanco 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 muy joven pero bueno es lo que hay y mirad que rojo es que no lo veis desde aquí hay que dar el zoom ese de ahí pues aquí le está dando la bienvenida impresionante mira por allí mira para arriba cómo está todo todo lleno de pájaros todo impresionante mira por ahí dando la bienvenida a los pajaritos y así poquito a poco iré subiendo como van pigmentando como todo pero ya no os digo nada no os digo nada la pigmentación si la queréis encontrar os dejaré la descripción aquí debajo la mejor del mundo os lo digo la mejor pigmentación del mundo y aquí está los resultados que aquí no va que rojo pues bueno señores espero que os guste hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego y hasta luego ¡Gracias!